Finalmente tenemos un Versus digno de ver. El Molten VG3800 se presenta al Wilson NCAA, Rapplicate Game. Uy, choque de titanes. Ok, ¿cómo están amigos? Bienven... Bienveni... ¿Cómo están amigos? Bienvenidos a un video más. Hoy tenemos un nuevo Versus, que hace tiempo no hacíamos un Versus en el canal, ¿no es cierto? Pero ahora lo tenemos. Y el rival de esta vez a vencer será el Wilson NCAA, Rapplicate Game. Bien, este es un balón bastante sorprendente, que hemos hecho el review hace unas pocas semanas en el canal. Y bueno, vamos a enfrentarlo contra el todopoderoso Molten. Favoritos para algunos, preferidos por otros, el mimado de algunos, definitivamente. Este es un balón que yo amo y odio al mismo tiempo, porque me gusta y no me gusta al mismo tiempo. Es difícil de explicarlo. A ver, quiero dejar claro que estos dos balones son muy buenos. Desde ya, se los digo, estos dos balones son muy buenos. Y quiero hacer este Versus enfocándome en las personas que quieren comprar un balón. Que sea, que sea de cuero sintético, cuero compuesto, pero que les puede durar un poco en exterior. El objetivo sería eso, usar un balón de estas características para exterior. Ok, entonces vamos a poner a prueba estos dos grandes balones. En el cual ha sido, creo yo, que el más conocido puede estar siendo el Molten VG3800. No vamos a hablar del Molten VG3800 o el 5000. Esos balones son para interior, son para interior. Estos son para interior y exterior. Ok, bien. Una vez habiendo dejado claro ese aspecto, Vamos a empezar rápidamente con los puntos que vamos a tocar en el video de hoy. Bien, los dos son balones para interior y para exterior. Eso quiere decir que lo puedes usar tanto en canchas de madera cerradas, como coliseos, pabellones, y también los puedes usar en canchas como en los parques, la calle y estas superficies. Aunque yo siempre les recomiendo que para la mayor duración de todos los balones de cuero, los usen en superficies lisas. Que no tengan nada, no sean ásperas, es lo mejor. Sin embargo, estos dos balones, escúchenlo bien, estos dos balones estarían muy bien con respecto a otra superficie, con un poco más ásperas. De acuerdo a la forma de cómo están construidos. Especialmente la superficie, la textura en esos aspectos. Ok, quiero dejar claro esos puntos. Ahora, vamos con el primer punto que vendría a ser los detalles. Con respecto a detalles, la verdad es que tengo que decir con el Molten que sí tenía unos degradados, por ejemplo, en la parte de la marca Molten y otro en la parte de FIBA, donde está aprobado, y lo de válido hasta el 2023, que es este año. Luego tendríamos la parte del VG3800, todo que hasta ahí, todas esas partes, el Competition Composite, que nos indica que es para competencia, y pues ciertos otros detalles que dejan, en este caso, en este balón, dejan este espacio para ciertos identificativos de algunas ligas, como la colombiana, como la europea también, o por ejemplo, algún campeonato organizado por la FIBA, ¿no? Y patrocinado por Molten. Bien, una de las cosas que yo había mencionado en el video review de este balón es que no me gustaba, de parte de la marca Molten, es que dejan detalles que parecen simples, que parecen simples y pueden hacer un gran factor o que nos pueden dar la impresión de una mayor calidad. Como es, por ejemplo, los distintivos en la parte de la válvula que nos indica de hasta cuánto pesarlo, o hasta cuánto pese y inflarlo, y ese tipo de detalles de dónde está hecho y ese tipo de cosas, que no es que son tan importantes, pero como les digo, nos dan la impresión de algo que tú estás comprando de calidad. Pero bueno, a diferencia de nuestro querido NCAA, que Wilson hasta ahora no me ha topado con ningún balón de Wilson, de todos los reviews que hemos hecho de los balones de Wilson, un balón que no tenga esas características, ¿no? Toda la marca de Wilson, el Composite Letter, el NCWA, el Rupica Game Ball, todos los distintivos de la marca que están impregnados en el balón, incluso hasta el código de barra, tiene su bajo relieve. A eso me refiero, que sí, se va a ir desgastando, pero nos da la impresión que esos detalles nos proveen una mayor calidad. Entonces, los detalles importantes y eso lo hace notar el NCWA. Bien, vamos al siguiente punto. El siguiente punto, en un ambiente de canchas de exterior, o la calle, o parques, sería el polvo. Y el polvo es uno de nuestros grandes enemigos al momento de jugar y seleccionar muy bien y adecuadamente un balón. En el Molten BG3800, tengo que decirles que sí agarra bastante polvo debido a la forma y la textura que está construido. Esta nueva textura que le han integrado, a diferencia de los modelos anteriores de Molten, donde es como una especie de cuero cuarteado o algo así, porque sí se apega bastante el polvo al balón. Se apega muchísimo. Y en ciertas ocasiones se te puede parecer medio resbaloso. Medio resbaloso. Entonces, prácticamente el momento que lo usas, se te va a ensuciar o tú lo vas a notar más sucio, porque en estas pequeñas partes, donde pueden ver que está como medio cuarteado esa textura, eso de ahí se llena de polvo. Se llena de mucho polvo. Entonces, y ni que digamos de las partes blancas que tiene el balón, ¿no? Bien, a diferencia que el Wilson NCAA no agarra mucho polvo. Y puede ser que a lo mejor porque la estructura, la forma de lo que está hecho el balón, tipo rubber, no permite agarrar mucho polvo. Otra parte importante de este balón es que no se ensucia tan rápido como otro. O sea, sí se ensucia, por ejemplo. Pero por aquí, no sé si se nota, pero ahí está sucio. Sí, se puede rayar en ciertas partes con superficies muy rugosas, como piedras o concreto. Es muy probable que se raye cualquiera de los dos. Pero con respecto a eso, este no agarra tanto polvo. Este no agarra tanto polvo. Lo he probado unas tres ocasiones. He esperado un tiempo prudencial para hacer este versus. Y no, la verdad es que se hallera igual a la mano. Y se debe a el siguiente punto que es el agarre. Este balón no tiene tanto agarre como el Wilson NCAA. Y eso se puede deber a la forma de la textura de los paneles que están construidos. Y sobre todo que el Wilson NCAA tiene una mayor profundidad en los canales. Sin mencionar los canales que el NCAA los tiene texturizados. Que nos permite tener la misma sensación del panel exterior como en la parte de los canales. Entonces sería mucho más fácil sujetar el balón. Ese es un punto importante. A diferencia que el Molten, el VG3800, de verdad deberías tener mucha fuerza en las manos. Mucho como para sujetarlo. Y presionarlo tanto para que lo puedas sujetar. Pero como te digo, con el factor polvo se puede tornar un poco resbaloso. No es que es algo demasiado resbaloso. Pero lo menciono por si alguien lo ha notado. Los canales del Molten VG3800 parecen ser una sola. Realmente están pegados en una sola y son bastante finos. A diferencia del NCAA. Al siguiente punto vamos con el rebote que está acompañado del peso. El NCAA tiene un peso estándar. La verdad es que a 8 PSI un balón debería estar pesando entre 605 gramos a 610, 612 como muchos gramos. Por ahí debería estar pesado. Este de ahí pesa como en 606, 607 creo. Y tiene un muy buen peso con el rebote. Preciso. El de aquí, este balón con respecto a los botes un poco más bajos. Es decir, desde la rodilla para abajo como que no es tan reactivo para esas situaciones. Sino como para un rebote un poco más alto. Que sí es más reactivo. El peso de este balón es un poco más ligero de lo normal. O sea, sí se siente muy ligero. Para otras personas les favorece. Les favorece y otros no. Es decir, el Nike Dominic es mucho más pesado que este balón. Y el Nike Dominic es un balón de caucho. Entonces, es ahí la diferencia. Algunos lo prefieren, otros no. Pero bueno. Vamos con el siguiente punto que va a ser el desgaste. ¿Qué tan rápido se puede gastar un balón del otro? Bien. El Molten VG3800 yo lo tengo un poco más de tiempo. Y como se darán cuenta, no está nada mal. Sí lo he usado bastante. Y se podrán dar cuenta porque se han desaparecido ciertas partes de los distintivos. En los cuales, pues, ya no están tan acentuados los tonos de la marca negro. Pero, en general, los paneles están muy bien reforzados. Y soportan muy bien para exterior. Ahora, ¿cómo superar eso? Bueno, el NCWA tiene varias usadas y sigue así. Este balón, que tú puedes ver que es un poco más naranja, más brillante el color, no se ensucia. Y es algo increíble y que no agarra polvo. O la cancha está muy limpia o de verdad el balón no se ensucia para nada. Es algo increíble. Sí, obviamente con el tiempo va a pasar de que se van a ir desapareciendo los distintivos de la marca y ese tipo de cosas. Y el balón. Eso con respecto a ahí. Y el desgaste, la verdad es que no es mucho. Se siente muy bien con respecto a eso. Ahora, antes de seguir con uno de los puntos más importantes, que es el precio y las conclusiones. Si ya llegaron hasta acá, no olviden darle al like que me ayuda muchísimo a crecer el canal. Y si te gusta más de este contenido, no olvides suscribirte. Para más, basta con un solo clic y a mí me ayuda muchísimo. Les agradezco mucho a mis amigos de Argentina y México que siempre me están inscribiendo. A los amigos de Perú también. Un abrazo a todos ellos. Y si quieres saludos, déjamelo en los comentarios. Bien. Vamos a la parte importante donde lo que realmente nos interesa, que es el precio. Estos dos balones, en ciertos tiempos del año, pueden estar en descuento. Estos dos balones, en ciertas temporadas del año, pueden estar en descuento. Pueden estar en descuento, en serio. Este balón me costó 50 dólares, creo. Les voy a dejar los links en donde yo los compré. En Amazon este de aquí lo compré, creo que me costó como 40 o 50. Pero ahorita que lo busqué para el video, estaba en un precio de 32 dólares. 32 dólares. Ojo, no está nada mal. Y en tiendas físicas lo puedes encontrar hasta 69, 70 dólares. De 32 a 70 dólares el Molten VG3800. Más o menos, y es un aproximado. ¿De por qué varía tanto? Depende de las tiendas, brother. No depende de mí, depende de las tiendas. A veces hacen descuentos, promociones. Hay temporadas bajas, temporadas altas, qué sé yo. Pero los manes le bajan ahí los precios, no sé. Y en tiendas físicas, probablemente lo encuentres un poco más caro. Por las exportaciones y esas cosas. Ahora, muy importante, el Wilson NCAA. Hace poco lo adquirimos. Déjenme contarles que yo lo compré a 40 dólares desde la página oficial de Wilson, Estados Unidos. Luego compré el precio de 40 dólares y justo después que compré este balón a 40 dólares le hicieron una rebaja del 30% y ahora está a 28 dólares. Bueno, ya que seguramente se rieron de mí por pagar más por un balón. Bueno, si a mí me pasa, ¿quién no le pasará el resto? Ahora, 28 dólares hasta 60 o 70 dólares en ciertos casos puedes encontrar este balón. Pero es muy normal que lo puedas encontrar como 50 dólares en tiendas físicas. Si ya lo encuentras como 60, yo creo que está muy exagerado. Muchas personas que le suben demasiado el precio a estos balones. Pero un precio general de los balones de interior y exterior de la marca Wilson están en un precio de entre 40 y 50 dólares. Hay ciertas temporadas como, por ejemplo, este que estaba a 40 y lo compré a 40 dólares y ahora están en 28 dólares. Entonces, bueno, eso con respecto al precio. Ahora, mis conclusiones. A mí, en lo personal, como les decía, este es un balón que yo amo y odio. Lo amo porque es ligero. Lo odio porque es medio resbaloso con el polvo. Este balón me gusta muchísimo desde que lo probé. El Wilson NC Dolay Replica Game. De los dos, me gusta más este de aquí por el agarre. En lo personal, por el agarre. Porque la parte de que se puede ensuciar, eso le pasa a todos los balones. La parte del rebote, creo que en los dos tienen un aspecto bastante bueno. Unos más que otros. Pero algo muy importante de los balones es el agarre. Y sobre todo que vamos a jugar en el exterior con ambientes de polvo, sudor. Ahora, el NC Dolay destaca muchísimo, 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 muchísimo. Dije muchas veces muchísimo, sí. Entonces, de los dos, si yo tuviera que comprar los dos, yo compraría el NC Dolay. Yo ahora entiendo por qué me lo pedían tanto en el canal. Cada vez que me escribían este balón y yo decía, pero no sé. Ahora lo entiendo. La verdad es que ha estado muy, muy bueno. Ahora, ¿qué personas igual deberían poder comprar este balón? Lo que no me gusta de este balón es, primero, que el precio. El precio demasiado me parece exagerado. Teniendo en cuenta que hay otros balones que tienen las 3B. Está bueno, está bonito y está barato. Entonces, con respecto a eso. La única razón de la que compraría este balón, aparte de mí. Porque me encanta tener muchos balones de básquet. Es que si yo juego en alguna liga de competición. O estoy entrenando en alguna academia. Es muy probable, al menos en Latinoamérica. Que encuentres este balón como el balón para jugar en esa liga. Es muy probable que suceda eso. Y te recomiendo que adquieras este balón para esos partidos. Para que entrenes y tengas la sensación de cómo es jugar con este balón. Que es muy similar al 4500, es casi prácticamente lo mismo. Entonces, yo te lo recomiendo en esa situación. Si no estás en esos aspectos. O si a lo mejor no te interesa. Y eres de los que no importa qué balón tengas. Yo te aconsejo el NCAA. La verdad que está muy bueno con respecto a esos aspectos importantes. Como le agarre el polvo para jugar en el exterior. Amigos, eso ha sido todo por el video de hoy. Nos vemos en la próxima. Yo soy Cheo. Y esto es The Go. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!